Dice Rafa, creo que es la pregunta más importante de todas, don Armando, ¿cómo ser salvo entonces? ¿Cómo qué? ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Bueno, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y cuando el ser humano se encontraba perdido como una oveja en sus delitos y en pecados, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que la justicia de Dios fuera hecha en él. Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y escondimos nosotros de él el rostro, él fue menospreciado, fue vituperado como una oveja en medio de todos los soldados romanos y de todos los que lo calumniaban y lo golpeaban, no abrió su boca. Y a través de este sacrificio, Dios nos manda ahora que de tal manera, de tal manera, él nos amó para que si nosotros ponemos nuestra fe en lo que históricamente es un hecho histórico, repito, nuestra fe no es ciega, está vacía en un objeto que es Jesucristo, no nos perdamos más tengamos la vida eterna. Entonces, si tú crees que Jesucristo en esa cruz pagó por tus pecados, en vista de que tus pecados te habían separado de Dios, Dios nos regala. La palabra gracia no se encuentra en ninguna de las religiones que tú me puedas mencionar. La palabra gracia es solamente adjudicada a las Sagradas Escrituras. Dios por gracia nos regala sin mérito, sin obra, sin ninguna cosa que merezcamos, la salvación. Para que después de que tengamos la salvación, produzcamos buenas obras que son el fruto de la salvación y no el medio para salvarnos. Esta es la grande equivocación de las religiones. Porque muchas veces dicen, bueno, es que entonces yo no voy a hacer ninguna obra. Claro que sí. Y si tú no tienes buenas obras después de que tú eres salvado, dice Santiago 2, Dios no puedes justificar tu fe, porque la fe es justificada a través de las obras. No nos salvan las obras, pero demuestran o manifiestan que realmente por nuestra vida cambiada, porque Cristo vino a revolucionarnos, a cambiarnos completamente, mi vida hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia la forma que veo la vida, los negocios, hacia el dinero. Dios nos cambia en todos los sentidos. Y si tú te dices cristiano y tu vida no ha sido revolucionada o cambiada, y eres el mismo o la misma hace dos o tres años, tu fe es una fe de los demonios. Dice Santiago 2, también los demonios creen. No solamente basta creer, sino demostrar después de que tú creíste que realmente la fe que tú pusiste en Cristo es una fe que te salvó, que pudo realmente transformar tu vida y que ahora vives para Él como el único propósito que tienes en esta vida.